La Tauro lo dijo, los dos quieren componer, no se sientan. Y compusieron, evidentemente sí. Contra cualquier pronóstico, no, porque la verdad que si uno analizaba al principio de semana nunca hubiéramos imaginado que esto iba a terminar así. No, no, la verdad que pensé que llegaban a tribunales. Hay algo llamativo que es que dijeron, incluso en el escrito, que los dos mantienen la misma postura. Ella sintió lo que sintió y él piensa lo que piensa. Cuéntame, Marce, qué pasó el día. Él primero habló, desarrolló lo que sintió cuando la vio el LAM hablando y después los días posteriores y ella lo escuchó y ella manifestó lo que le pasó a ella, por qué lo dijo y bueno, y llegaron a un acuerdo. En realidad cada uno tuvo su postura, se abrazaron largamente y quedaron bien. Es más, hablaron de por ahí la posibilidad del proyecto. El comunicado, claro, van a iniciar proyectos juntos. No hay un comunicado, viste, el comunicado es que hubo conciliación. Que no van a llegar a la justicia, lo que dice concretamente. Está bien, pero lo que digo es los dos siguen sintiendo lo mismo, ¿no? O sea, o yo entendí mal. Ahí es la parte que no termino de comprender. Es que es eso mismo, ella se sintió dolida por algo y él no tuvo mala intención. Me parece que llegaron a entender eso, que quizás lo que a ella le dolió no fue algo que estaba hecho a tres de poder. ¿Pero él le desmintió las palabras o no? Las palabras, él siempre dijo que él no se las acordaba esas. O si las ha dicho, las ha dicho a modo de broma, viste. Claro, eso que dijo él, ella dijo, yo entendí otra cosa, entendé, se mantiene de su postura. Pero yo también creo que le aclaró que ella tampoco estaba enojada. Ella siempre contó cómo se dio la situación, cómo se fue dando. No habló de un enojo, ni de iniciar acciones legales, ni mucho menos. Me preguntaron, lo conté de esa manera, es lo que yo, mi versión es esta, él dijo la suya. Al decir actitudes violentas, lo deja estigmatizado. Y al decir no tengo más miedo. Por eso digo que me parece que desde el principio, él la tendría que haber llamado por teléfono por la confianza que supuestamente tiene. Que lo dijimos acá. Era claro, era decir, porque ella cuando habla, yo viví situaciones de violencia con él, o sea, estoy violenta, a lo mejor viene claro lo que dijo. Mirá donde terminó todo, pero al final se juntaron como para... Para mí él no se animó a llamarla, porque no sabía, lo que nosotros sabemos, que ella no estaba enojada. Yo creo que él pensó que ella estaba enojada y no lo iba a atender o le iba a decir cualquier cosa. Yo creo que todo caló a un en él, donde después ya no tenían ninguno de los dos manera de dar vuelta atrás y termina sucediendo de esta manera, con abogados de por medio. Me gustaría compartir con toda la gente lo que pasó adentro, ¿no? Un poco de un video de lo que pasaba con los abogados y con este encuentro. Fernando Ignacio, cuéntenme un poquito cómo está la situación de... Estaba muy armónica, por suerte. ¿Bien? Sí, sí, en armonía. En armonía. ¿Van a llegar a un buen punto? Seguro, ¿no? Sí, sin ninguna duda están charlando, recibiendo todas las cuestiones, son amigos. Y si hubo algún malentendido o algo por el estilo, ya lo están resolviendo entre ellos. Muy bien. Bueno, no hay tan sorpresa como todos ustedes. Hay un datito que tiene que ver con lo que, viste, que bueno, decidieron hacerlo ahí en el Faena. Cuando preguntan, dicen, mirá que tenemos, creo que a las 9, no me acuerdo en el horario, hay un, no sé si un cumpleaños, una fiesta privada. Sí, un show. Un show. Bueno, se extendió tanto, ellos se alejan en el momento, se ponen a charlar entre ellos, y no terminaba. Sí. Empezó a caer la gente del evento. Y que se sorprendió cuando nos vieron a Facundo Arana, Gaitán y Burlán. Y empezaron como a querer sacarse fotos. O sea que la reunión que fue íntima... Pero como para fotos, estoy querida. No te das cuenta que estamos acá en un litigio. Y ahí termina... No sé ni cómo catalogarla. ¿Dónde estaba? No, 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 no. En otro salón. Bueno, la foto siempre da indicio de que Facundo, pidiendo, no te digo disculpas, pero como tratando de aclararle, tanto en la fiesta de paparazzi como acá, es como que él todo el tiempo le está queriendo, no sé, explicar... Ahí también se ve una actitud de apertura de ella, de cercanía, digamos. No estás una persona reactiva frente a un agresor, digamos, si lo analizás. Ella tiene derecho también a sentirse de la manera que fue. Eso fue lo que, desde el principio, ella contó una situación y la contó... ¿Cómo ella la vivió? Claro, totalmente natural, pero a él esto le provocó algo. Y también mucho apoyo, hay que decirlo, más allá de las técnicas, son personales, muchos apoyos de famosos en redes sociales, para con Facundo concretamente, que bueno, que nada tiene que ver, pero habla de, bueno, de un vínculo profesional a lo largo de estos años también con esas personas determinadas, ¿no? Lo que pasa es que para mí eso, o sea, que está bien, eran posteos de amigas. Sí, es personal. De Memes Fumes. De Memes Fumes. Pero eso también hizo que empiece a escalar, ¿no? Me pareció a mí, por lo menos, como que ya se hacía una grieta de los que apoyaban a Facundo, los que apoyaban a Romina. Porque una cosa y no inhabilita a la otra. No, 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 absolutamente. No, no, totalmente. Yo creo que acá Facundo se sintió como, la primera vez te quise acompañar, darte un apoyo por lo que fue el video, le salió mal. Ahora quise hacer lo mismo, me vuelvo a salir mal. Entonces, me parece que dijo, bueno, basta, ¿viste? Siempre tuve buenas intenciones y del otro lado reacertan otra cosa. Sí, quizás él no sabía también cómo reaccionar, pero bueno, esta foto me parece que el otro día cuando hablábamos con Burlando yo le decía, bueno, por lo menos va a haber una foto porque si el daño fue público, tiene que ser pública también la recalcitación. Le convenió a los dos la foto. Y me parece que demuestra eso, digamos, que había buena voluntad de los dos lados. El daño pudo haber estado para un lado y para el otro, pero los dos tuvieron buena voluntad como para subsanarlo sin tener que llegar a la justicia. Y ahora los abogados, ¿en qué quedaron? Que supuestamente ellos se van a volver a encontrar. ¿Querés saber? Trimarco te contesta. ¿A ver? ¿Trimarco? Contame cómo se armó la reunión que se produjo el viernes a la noche. El viernes por la mañana me llamó Fernando, me comentó esta situación y esta intención que tenía Facundo de hablar con Romina, de aclarar la situación, de dar su punto de vista y en virtud de eso me junté con Romina, se lo expliqué. Ella también era su intención y tenía ganas de poder charlar esto en forma presencial y resolverlo. Así que bueno, en base a eso coordinamos encontrarnos a la noche. Por supuesto que una situación tensa porque los dos estaban dolidos por circunstancias que habían emanado de una parte y de la otra. Pero inmediatamente cuando se vieron lejos de una reacción, a ver, de enojo, la verdad lo primero que hicieron fue abrazarse. ¿Qué dice él? ¿Que fue una broma o que nunca lo dijo? Sinceramente respecto de la conversación específica de lo que hablaban entre ellos me parece que no sería conveniente exponerlo. Sí te puedo decir que cada uno sostuvo y le explicó al otro en el contexto en el cual sucedieron cada uno de los hechos. Ninguno se les dijo, pero por supuesto que la idea era tratar de conciliar, tratar de armonizar y que justamente con dos personas que tienen un afecto, que se conocen, que son amigos, tratar de que esto no escale a mayores. ¿Por qué le recomendaron a los protagonistas que no hablaran con la prensa? Fue una decisión de ellos, fue una decisión de ellos, el no querer hablar más. Se dice alguna palabra fuera de lugar y no queremos que eso genere nuevamente un malentendido o algo doloroso para cualquiera de ellos. ¿Sentís que Romina lo perdonó? Qué buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Va a haber justamente por eso que también accedió a esta charla. Claro. El tema de la prensa, Flora, a mí me llamó la atención que hayan decidido ninguno de los dos hablar. Él entró en su camioneta por garage directamente y se fue así. Romina entró caminando, pero después también salió en auto. Digo, decidieron como no dar notas. También creo que tú, como que la imagen habla. La culpa es del periodismo. A ver, yo te digo, te la hago corta. Eso lo aprendiste hace años, ¿no? Te la hago corta. Yo no quise decir eso. Yo tampoco dije, ¿viste? Mal interpretada. Como es el periodismo. Lo agrandaron, lo agrandaron, lo agrandaron. Y la verdad, lo que se habló ahí fue eso. Si es una bola de nieve, ¿viste? Pero dice que ninguno de los dos se dijera. Bueno, pero es más difícil que... O sea, cada uno sostiene, ¿no? Porque digo, lo que marcó Trimarco fue, los dos sostuvieron lo que dijeron. Igual me parece que lo que lograron con esto del viernes es que se pare todo. Sí. Ya como terminar el tema. Se terminó, claro. Bueno, hablaron, pero es lo que tendrían que haber hecho desde un principio. El primer... Sí. Levanten el teléfono y chau. Lo que pasa es que quizás pasó eso. Como en su momento con el posteo, Arana le mandó el posteo a ella a hablar, o lo aprobó y después eso generó un problema, Arana habrá dicho, bueno, la llamo, arreglo, y eso capaz que termina echándole más leña al fuego. Bueno, nosotros llamamos a un especialista que es Hugo Lescano, que es amigo de la casa, que claramente analizó esta foto y nos mandó este espléndido video. Mira. Hola, Flor. Hola, gente. ¿Cómo están? Bueno, rápidamente les cuento que estuve mirando las dos fotos que están circulando. Me llamaron la atención algunas cuestiones. Lo primero, esa posición bastante informal, las piernas de Romina sobre el sofá. No hacemos eso, aunque tengamos confianza, si vamos a hablar de cosas que son relativamente formales. Hay alguna cuestión, una corriente afectiva que circula entre ellos, y eso ustedes lo pueden ver, porque en una de las dos fotos las manos de ellos aparecen muy cerca. Y también de manera inconsciente colocamos nuestras manos cerca de las manos de la otra persona cuando lo que estamos hablando está relacionado con lo emocional. Después, en otra foto, aparece el rombo, fíjense, con las manos de Romina, que transmite un equilibrio entre proximidad y distancia. La persona está equilibrada y no da señales emocionales precisas. Lo que sí podemos saber es que el código 70 que utiliza Facundo Arana, la visera, la gorra puesta, se utiliza, si bien él la usa muy seguido, a veces no lo hace, y si va a conversar con una persona sobre alguna cuestión relativamente importante, el código 70, la frente tapada, lo utilizamos para protegernos. Resumen, ahí vemos a Gaitani que no quiere dar señales afectivas, aunque su cerebro y su cuerpo no la dejan mentir, las manos cerca, la intencionalidad de ella, fíjense la inclinación corporal hacia Facundo, indica que hay cierta corriente afectiva entre ellos. Y Facundo se está autoprotegiendo, está a la defensiva en esas fotos. Contundente. Está que él está a la defensiva. Y que hay una corriente afectiva. Sí, eso nos dimos cuenta. De cercanía. Yo también me di cuenta de eso. Y date cuenta, si no había una corriente afectiva, no se sientan a... Sí, obvio. La seguimos hasta el final, no quiero ver la cara y ya está. Pero también se entiende lo de él, porque, bueno, él fue dañado, fue dañada su imagen, su situación personal. Fue una semana horrible con todo esto. Es que el más perjudicado estaba en este tema era él, claramente. ¿Y que él haya ido con su mujer? No, eso es un respaldo. A mí me parece innecesario, pero bueno, entiendo que por ahí yo estoy en un vínculo, de hecho, María salió a defenderlo también en tele, digo, evidentemente, porque de hecho estaba como en otro salón. Pero es raro porque en general, él a los eventos no suele ir con ella. De hecho, me acuerdo, Fundaleu, él iba siempre solo y en un momento empezó a ir con María, que nos había sorprendido que fuera con ella. Bueno, ahí había empezado con ella, pero no es de los que va todo el tiempo, a todo el lado. por ahí tal vez María, como habló también del tema, habría dicho, bueno, si hay que aclarar algo, también estoy yo para hablar y aclarar. Sí, pero no estuvo María con... No, no, no estuvo ahí en el lugar, pero no en la charla. Bueno, ¿saben qué? Tema terminado. Una cosa menos, tachado, resuelto.